La Tamaleada, la Tamaleada, yeah La Tamaleada, la Tamaleada, yeah El futbolista, con la ayuda de un sapo, perdón, digo, de un famoso bloguero hondureño radicado en Estados Unidos, difundieron el material con el fin de perjudicar a la oseguera. Pero Elsa corrió a poner la denuncia y alistó al abogado, y tal parece que la bomba explotó, porque ya salió publicado en un diario virtual de los Estados Unidos y a Kioto se le viene buena. Si bien es cierto que las mujeres deben aprender la lección de nunca dejarse fotografiar o tomar videos al desnudo por mucho amor que exista, en el caso de Elsa, para quienes vieron el video, claramente se aprecia que él mismo fue grabado sin su autorización y prácticamente a escondidas y de una forma trámpora. Veremos quién gana esta batalla y sabremos de qué temple está hecha la oseguera, quien por lo visto, y analizando bien el asunto, legalmente lleva la ventaja. ¡Gracias!